¿Cuántas veces tengo que perdonar? Estamos en el jueves 13 de agosto de la decimonovena semana del tiempo ordinario. En el evangelio Jesús continúa la secuencia del sermón a la comunidad. Esta va con una pregunta bastante peculiar de Pedro. Este le dice a Jesús. Oye señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces. A lo que Jesús le responde. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Para comprender mejor el texto, cargado de bastantes elementos de la cultura judía, el número siete en el entorno israelí de aquel momento significa infinitud y perfección. A lo mejor Pedro vio que perdonar siete veces sería a lo perfecto. A lo que Jesús le agrega esa perfección una infinitud. De setenta veces siete. Es decir, perdonar siempre. Qué increíble propuesta de Jesús. Los pequeños, los que queremos caracterizarnos por el seguimiento del Señor, no deberíamos tener espacio ni para el odio ni mucho menos para la violencia. La reconciliación y el diálogo son las armas de un buen creyente. Ahora bien, Jesús, para ilustrar más el asunto, propone una hermosa parábola bastante interesante. La parábola del siervo sin entrañas de misericordia. En ella, Jesús escribe a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Para ello, éste sigue las normas del derecho de la época. Uno de sus siervos le debía a este rey mucho dinero. En este caso, este rey hace referencia a Dios Padre. Estaba en su derecho tomar la vida de su empleado y la de su familia para ponerlo en la cárcel hasta que le hubiera pagado la deuda que tenía por el trabajo. Pero, ante la petición de perdón y de clemencia del empleado endeudado, el rey perdona la deuda de su siervo, el cual le debía 10.000 talentos. Pero, ¿cuántos son 10.000 talentos? Pues bien, equivalen a 35 gramos de oro. Según los cálculos hechos, este miserable siervo debía 10.000 talentos que equivalen a 350 toneladas de oro. Aunque el deudor, junto con su mujer y sus hijos, hubiesen trabajado toda la vida entera, no hubieran sido capaces de reunir 350 toneladas de oro. Este cálculo de mente está hecho a propósito. Nuestra deuda ante Dios Padre es incalculable e impagable. Y más cuando se trata de las veces que nos ha perdonado nuestros pecados. Lo delicado del asunto es la actitud del empleado. Al salir de allí, el empleado perdonado encuentra a uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Agarrándole por el cuello, le decía, Págame lo que me debes. La moneda de 100 denarios es el salario de 100 días de trabajo. Algunos calculan que era de 30 gramos de oro. Por tanto, la actitud del siervo es estúpida e irracional. Dios le perdona 350 toneladas de oro. Y él no quiere perdonarle 30 gramos de oro. En vez de perdonar, hace con el compañero lo que el dueño pudo haber hecho con él. Sinceramente, es una persona miserable. Por eso, queridos hermanos, antes de querer clavar el puñal de nuestro odio en la espalda del hermano, recuerda cuántas puñaladas en el corazón Dios nos ha perdonado. Lo cierto es que en un corazón violento o un corazón cargado de rencor, se auto excluye de la presencia de Dios. Construye su propia cárcel infernal. Así que si en tu relación de pareja te sientes la perfecta o el perfecto, mejor dialoga, expresa y perdona. A lo mejor hoy se equivocó tu esposa, se equivocó tu esposo, pero no sabes si mañana te tocará a ti. Y si algún amigo sacerdote ha sido infiel en su ministerio, pregúntale de frente si lo que dicen de él es cierto. Ora y trata de ayudarle. Pero no dejes que tu lengua despiadada acabe con su reputación, pues nadie nunca critica lo que ya no tiene enraizado en su corazón. Lo cierto es que el amor y el perdón sin medidas son lo característico de los seguidores reales de Jesús. Es mejor que no tratemos de ser farsantes. Llevemos en el corazón la misericordia. Aunque perdonar y tolerar los defectos del otro, del hermano, no es fácil, el juicio no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y aún más cuando estamos conscientes que en nuestras propias vidas hay mucha oscuridad que tenemos que iluminar. Perdona, ilumina, abraza. Por eso no lo vayas a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.